He venido a apoyar esta causa porque estamos viendo que en Bolivia no hay medios de comunicación, la gente no se está enterando de lo que está pasando, ya no tiene nada que ver con los colores políticos, se trata de la represalia que están tomando los militares, el nuevo gobierno que se ha autoproclamado. También pedimos que todas las organizaciones internacionales se enteren, que entren a nuestro país, que por favor hagan algo, no pueden estar maltratando así. Hay una niña muerta, hay muchos muertos, hasta hoy se saben que son seis. Eso es lo que quieren dar a conocer, son más de 20 muertos. Hay demasiado caos en Bolivia, están dando a conocer que está normal, en Bolivia no hay nada normal, Bolivia está dividida en dos y si no hay diálogo no se va a solucionar nada, no están tomando en cuenta para nada a los indígenas, a los campesinos, a las zonas rurales. Ahora mismo han posicionado a su Senado donde no había indígenas, al reclamo de ellos recién metieron hoy a una mujer de pollera. No puede ser que se tenga que reclamar para que haya inclusión en Bolivia, necesitamos que la prensa internacional sepa lo que está pasando en Bolivia, tanto de un lado como del otro. Se ha dado a conocer a una parte, también queremos que se conozca nuestro pensamiento. No por pensar diferente nos tienen que hacer a un lado. Ahora mismo no hay ningún medio de comunicación en Bolivia que esté relatando lo que está pasando en las calles de Bolivia. Por favor pedimos a la prensa internacional que intervenga, a todas las organizaciones del mundo que intervengan en todo lo que está pasando en Bolivia. ¡Bolivia! ¡Aurrera! ¡Bolivia! ¡Aurrera! ¡Bolivia! ¡Aurrera! ¡Bolivia! ¡Aurrera! ¡Bolivia! ¡Aurrera! ¡Gracias!